Hola que tal mis queridos amigos amantes al Folklore Vallenato Bueno mis amigos vallenato y navegando por las redes Me encontré una entrevista de un disque artista vallenato Hablando mal del género Un tipo que se beneficia, que vive del Folklore Vallenato Y que al parecer como que se avergüenza de él De pronto pensé que estaba equivocado pero me puse a leer los comentarios Efectivamente todo el mundo coincidía con lo que yo estaba pensando Ese desconocido Que no hay que negar que tiene una cantidad considerada de seguidores en las redes sociales ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que va a decir que a él no le gusta el vallenato pero que canta vallenato? Y pretende vivir del vallenato Bueno, vive del vallenato Que a él no le gusta la música de Beto Que a él no le gustan los zuletas Que a él no le gusta Mejor dicho, no le gusta nada que tenga que ver con el Folklore Vallenato Entonces hermano, yo pienso que sencillamente usted está en el lugar equivocado Así es sencillo Y con estas palabras que usted dijo Si se siente tan avergonzado ¿Por qué no se pone a cantar reggaetón? Porque más pinta de reggaetón sí tiene Que el vallenato no tiene absolutamente nada Bueno, entonces me puse a investigar Quién era ese payaso Que estaba hablando Y me enteré que era Y que yo soy el mequi O sea, hasta el nombre lo tiene vulgar Yo soy el mequi Definitivamente Me parece haberlo escuchado alguna vez Me parece haberlo escuchado alguna vez Pero me puse a buscar su discografía Que había sacado Que había aportado Que había ganado Y ese tipo no tiene nada Incluso estoy pensando que eso que dijo Simplemente es para generar polémica Y para ganar uno que otro seguidor Porque esa es la nueva estrategia Pero hermano, definitivamente no tiene absolutamente nada Yo soy el mequi ¿Quién es ese man? Vamos a escuchar lo que dijo Yo realmente yo no escucho a Vallenato Yo en mi playlist no tengo nada de Vallenato Yo lo único que escucho es a Giancarlo Y a Silvestre que es mi dolor Yo decía ¿Por qué yo no parrandeo con Muñate? ¿Por qué yo no parrandeo con Zuleta? ¡Cero! No conecto con esas raíces tan profundas Yo me sentía siempre O me he sentido Me he sentido como un patito feo Yo digo Pero yo Si yo soy esto Vivo aquí Crecí en esta cultura Se supone que a mí me tiene que gustar esto Joder ¿Por qué no tengo esos gustos? Vamos a hablar de la cultura Vallenata Hay cosas que no conecto con ellas ¿Como cuáles? Primo, ese tema de la patrulla Ese tema de adular a la gente Para que pueda ser aceptado Conmigo no Nunca conecto con eso Desde trasnochase uno con un man Hasta las 6 de la mañana Nada más que buscando un patrocinio Buscando una ayuda Pero no es lo mismo la forma Como se hace un lobby En la música en general Que el lobby que se debe hacer En nuestra cultura Vallenata Yo he tenido la oportunidad Y me he atrevido A hacer lo que a mí me ha nacido Por encima de lo que la gente piensa Mucha gente me ha señalado Y me ha dicho que me he equivocado Que he tomado malas decisiones Y me he equivocado Y me ha dicho que me he equivocado